Nuestro Twitter, arroba Odisea con Sandra y la página www.odiseaconsandra.com Y estamos aquí con Liz Ramírez y me está contando la odisea sobre los muertos, muertos vivientes. Ahora hay un montón de películas de zombies, de ese rollo, ¿no? Oye, pero, fíjate, me venía a la mente, si te preguntaran cómo te gustaría morir, ¿cuál sería si el ñaca, ñaca, a ver todos aquellos radioescuches, cómo les gustaría morir? Algunos dicen que dormidos, pero también me llega a la mente, si estás dormido y no hay nadie en tu casa y vives solo, te encuentran, ¿qué, a los ocho días o qué? No, bueno, eso es trágico. Sobre todo, se presenta esa parte en la gente mayor. Pero, al final de cuentas, el que se muere, pues ya no se da cuenta, ¿no? Pero, o sea, como que el hijo que llegue y diga, mi papá se murió hace ocho días, hace ocho días que no le hablé por teléfono, que no pase por él, que no supe que era de su vida, está difícil, ¿no? Por supuesto. Simplemente, la gente mayor en ocasiones tiene accidentes, riesgos en casa. Hace cuenta, tengo una tía ya grande, que, bueno, vive sola, y en alguna ocasión, mi mamá le llamaba, le llamaba, le llamaba, le llamaba, anda, vete, nunca estaba la tía, ¿no? En ese día, nunca la encontró. Y en la noche me habla, Lisbeth, por favor, acompáñame, no sé dónde está tu tía, no sé qué tiene, no sé qué. El caso es que a todo esto, mi mamá va, ¿no? Pues la encontró después de doce horas o trece horas, no sé qué. No, se salió de bañar, se cayó y no se pudo levantar. Todo el día estuvo ahí. Entonces, milagrosamente la encontró, literalmente, ¿no? Pero así es de cuenta, si alguien se muere dormido, porque muchos dicen, bueno, yo he dormido, que no me entere. Pero ni te enteras tú, ni te enteras a nadie. No, bueno, literalmente hasta que sale un mal olor del de la casa, ¿no? Sí, claro, y cantidad de gente que le ha pasado eso, ¿no? Que el tercer día o así, o los... Si es que tienes un buen vecino, por eso hay que llevarse bien con los vecinos. Si ves y haces, mi hijita, si ves que mañana no salgo, vas a visitarme. Oye, pero luego igual, Iván y te tocan, y tú, no, estoy dormida, déjame. Bueno, igual, sí, también. Esa parte es la que no me agrada, pero tienes toda la razón. Yo creo que deberíamos de tener una alarma, ¿no? Una alerta donde pudieran avisar a nuestra gente, ¿no? Sí, este, sí, cierto, algo. ¿Y cómo te gustaría morir aquí? Bueno, yo toda la vida he dicho, me encantaría poder morir dormida. Ah, sí, tú sí también. O sea, sí, hoy me duermo y mañana no amanecí. Pero ¿no será así también como que no sabes que estás muerta? Bueno, eso pasa mucho en la gente accidentada, eso sí. No, pero yo creo que la gente accidentada sí sabe, ¿no? Si vas en un coche y vas a chocar y te pasa por la mente. No, taca, taca toda la vida. Y dices, no, seguro me muero, seguro me muero. Y adiós. Sí, pero eso ya porque lo decretaste. Me muero y adiós. No, no, yo digo, cuando tienes un accidente así en fracción de segundos desaparece. O un avión. O un avión, bueno, un avión auxilio, ¿no? La gente que se ha destrozado en avión. Pero dices, bueno, sí, evidentemente se ha platicado por ahí que hay gente que no se ha enterado que ha fallecido, ¿no? Y que de hecho puede ver su cuerpo. O como la serie aquella de, no sé cómo se llamaba, que el que estaba inválido camina y el que ya están todos muertos en una isla. Pero no, ¿cómo se llama esa? Ahí no supe. No, entonces que no se han dado cuenta que se estrellaron en el avión y todos se murieron. Entonces todos siguen ahí. O aquella película de los otros. No, sí. No, qué miedo, esas me dan horrores. Las películas no puedo con ellas. De miedo, ¿no? Pero fíjate que yo me había visto en internet o algo así, que para eso de los paquetes funerarios, Galloso había hecho, no sé, una festividad o algo así. Bueno, no ha sido una fiesta de que todos se murieron. O a lo mejor sí, ¿no? No, no, ahí no todos se han muerto. No, no, al contrario. No, pero de los artistas. No, bueno. O sea, como que ahí en Félix Cuevas, de verdad es como que ese es como famoso, ¿no? De que todos van para allá. Por supuesto, mira. Bueno, Galloso aparte de que tiene el mejor equipo de profesionales en el ramo, con 138 años de experiencia nada más. Entonces. Es muchísimo, yo no sabía eso. 138 años de experiencia. Hay muchas cosas que no sé. Bueno, ¿ustedes se acuerdan que es importante cultivarnos bien? Ya hoy aprendimos algo. Sí. Entonces, bueno, ahí obviamente va toda la gente política, del medio artístico, etcétera, usualmente están con nosotros. Pero no es más caro por eso, ¿no? No, no, tenemos exactamente paquetes para todas las necesidades. O sea, hacemos un traje a tu medida. Ajá. Exactamente, tú me dices, yo quiero gastar tal cantidad, quiero invertir en mi previsión esta cantidad mensual. Ajá, entonces, bueno, yo te puedo hacer algo de acuerdo a tus necesidades. De hecho, hoy día, de acuerdo a la demanda que hemos tenido en cuanto a mausoleo, es decir, el lugar donde tenemos todos los nichos, estamos en preventa precisamente de lo que son mausoleos en Félix Cuevas. Oye, pero fíjate, también hay una creencia ahorita viene a la mente de eso de que si te creman no te vas al cielo. ¿Qué sabes de eso? Eso es algo interesante, ¿no? Yo creo que de la forma que sea tienes que llegar a tu lugar, ¿no? A tu destino, ya sea cremado, ya sea inhumado. Hay mucha gente todavía que prefiere ir al cementerio. Ajá. Sí, que de verdad ellos dicen, mi lugar es literalmente a la tierra y yo me voy a ir de mi origen, eso te lo dicen así. Ajá. Hoy día, la modernidad nos dicta que tenemos que guardar espacios, ya no hay espacio también para ser inhumados. Para enterrar. Exactamente. No, y aparte, pues dicen que Dios es tan grande y tan maravilloso que de todas maneras vas a llegar a Él, ¿no? Como eres, en polvo eres. Al final de cuentas, de todas maneras, aunque estés en la tumba, yo creo, pues eres polvo, ¿no? Te haces polvo, ¿no? Por eso en los templos de ceniza, polvo eres. Y polvo te convertirás, o algunos más ligero dicen, polvo eres y creen en el Evangelio. O sea, pero eso es... Conviértete, ¿no? Conviértete. Conviértete y creen en el Evangelio. Y creen, convírtete y creen en el Evangelio. Pero es como más light, más, más liviano, ¿no? En cambio el otro, polvo eres y polvo te convertirás, dices, ¡oh, órale! ¡Qué fuerte! No, pero es una realidad. O sea, digo, si nos ponemos en el estricto sentido de lo que estamos hablando, por supuesto que sí. Y si eso nos lleva a ser unos seres humanos humildes y de corazón sencillo, yo creo que bien vale la pena que lo recuerden, aunque sea cada año, ¿no? Oye, ¿qué pasa entonces de las catrinas elegantes? De las catrinas elegantes, bueno, que efectivamente ese glamour, etcétera, es lo que nos habla de nuestro pueblo, de vivir una vida que quizá no nos corresponde. Eso decía José María Posada, ¿no? Que el mexicano por sí vive una vida que no le corresponde. Una vida de glamour que quizá no podemos obtener. Pero pues entonces, ¿qué te voy a decir de mal? Sí, regresamos más para atrás. Sí, claro, o sea, porque pues todos tenemos la oportunidad de evolucionar, de mejorar, ¿no? Por supuesto, y de hecho las catrinas tú las has visto seguramente excelentemente ataviadas, glamourosas, coquetas. Sí, claro. No, y aunque no tengas dinero por vestir, para la fiesta de 15 años o para la boda, tienes el vestido, claro, te lo compras. Por supuesto, acabo de ver a una persona de una parte humilde ella, viene de una familia muy humilde y me dice, no, tú no te puedes imaginar, se casó mi hija. Y le digo, y le digo, oh, qué bueno, felicidad. No, tuvo dos vestidos. Claro. Eso era lo importante del asunto. Es que yo quiero mucho a mi yerno, tuvo dos vestidos, la trata como reina. Así de bueno. Sí, no tienes dinero para eso, pero lo que sí. Ahora, no preguntes cuando vas al médico y estás enfermo y ahora sí, oliendo a tierra, le dices al doctor, oiga, ¿y no me puede cobrar menos? Oiga, ¿medicamento genérico? Sí, claro. Entonces, ¿cómo cambia, no? Ahí. Pero, y curiosamente, ¿cuánta gente has escuchado que dice, de joven no tenía yo dinero para comer? Y cuando tengo para comer, ya no puedo. Sí, claro. ¿Por qué? Porque a lo mejor ya trabajaste toda una vida. Ya estoy enfermo, ya tengo un chorro de cosas, sí, claro. Exactamente. Entonces, yo creo que parte importante es vivir el día a día. Sí. Ahora sí que solo por hoy, ¿no? Solo por hoy vamos a ser felices, vamos a dar nuestro mejor esfuerzo. Y, bueno, vamos a perdonar, vamos a quitarnos todos esos rencores. Porque, insisto, cuando llegue el momento, es cuando empezamos a lavar nuestros pecados. Es que no nos llegue, tratemos de que no nos llegue el resentimiento, el remordimiento. Algunos, porque algunos se mueren y de veras. Y seguimos, y siguen la mata dando, ¿no? Pero es que yo digo que esa es parte bien importante para dejar ir a tu ser querido. De hecho, algo muy padre que tenemos en Félix Cuevas hoy día, es que la gente que es cremada, perdón, que va a ser cremada, la llevan al final a una habitación donde entran los seres más allegados con el ataúd. Oye, de veras, ¿qué le hacen al ataúd? Bueno, el ataúd... Porque compras un paquete con un ataúd, pero lo creman y luego ese ataúd, ¿qué? Lo vuelven a ocupar. Ese ataúd usualmente es tuyo, otra parte de nuestra promoción es en renta. Ajá, entonces esa parte, una parte puede ser donada, ¿sí? A ciertos lugares donde lo necesiten. Puede ser también triturado, ajá, y te entregan tu... ¿Y si es donado le cambian lo de adentro? Cuando es donado, le cambian todo lo de adentro. Ajá, la persona obviamente ya, la fundación, etcétera, que lo vaya a ocupar. Ok, nosotros manejamos hoy día lo que son también los ataúdes en renta, pero únicamente nos queda de que haya tocado a la persona anterior, todo se tira. Bueno, eso como de en renta, o sea, ni que fuera vampiro, ¿no? ¡No! No, me refiero a que toda la parte interior se retira. Ah, ok. Ajá, todo se tira y, bueno, se ocupa todo nuevo. Nosotros ocupamos una parte que es una cartuchera y entonces esa parte se tira, toda la parte que cubre, así como mailletón en el ataúd, todo eso se tira. Se retira después de esta servicio. ¡Órale! Oye, ¿y las urnas tienen un tamaño especial? Bueno, urnas hay de todos colores y sabores, según lo que nuestro cliente quiera. Tenemos urnas de madera, tenemos urnas con piel, tenemos urnas de diferentes estilos, en diferentes tamaños. Usualmente, nosotros nos convertimos en tres kilos de ceniza. Ajá. Todos. ¿Todos ser humanos son tres kilos? Sí, sí, o sea, pero digo, ese es un promedio. Aunque está más gordo, ¿no? No, no. Oye, ese se quema más rápido, el gordito se quema más rápido. No, no, no. Lo que voy es que, este, el, lo que nos convertimos, nuestros huesos, al final del día van a pesar en más o menos tres kilos. Ok. Ajá. Entonces, bueno, nuestras urnas en especial, nos las dan ya rellenas con nuestro ser querido, literalmente. No se desfundan, tienen excelente calidad, usualmente son maderas y las que son metálicas tienen muy, muy buena calidad. Oye, ¿y hay gente que divide las cenizas? Hay gente, sí. Hay gente que, bueno, fallece mamá, ¿no? Entonces, somos cinco hermanos y con la novedad de que yo me quiero llevar una parte de mamá. Entonces, bueno, dividimos a mamá en cinco urnas y cada hermano se va con su parte, ¿no? Pues yo creo que es válido, ¿no? Sí. Al final del día, en un sentido personal, yo creo que más que llevarme las cenizas, yo creo que mi mamá la voy a llevar todo el tiempo en mi corazón, ¿no? Pero, bueno, si ese es un significado para mí, tenerla en casa o tenerla en mi nicho, etcétera, bueno, eso ya es de cada quien. ¿Y ahora en Día de Muertos no tuvieron ahí mucha gente que está toda la noche ahí? Más que nada tuvimos muchísima gente que va a visitar a sus seres queridos. Nosotros en nuestros mausoles es padrísimo porque son lugares iluminados donde puedes llevar a tus hijos, o sea, porque a veces en el cementerio te da miedo porque igual se te cae, se lastima, ya no lo ves en dónde está, casi que vete a saber dónde se metió. Pero aquí no pasa eso, o sea, aquí son salas donde tú puedes llevar a tus hijos, no son lúgubres, está limpio. Pero no se acaba como esa fiesta de muertos. No, para nada. Porque, por decir, en el panteón se hace un fiestón o no, ¿no? Sí, por supuesto. Y se vende comida, y se vende cerveza, y se vende, bueno, no sé, y a lo mejor así en un lugar no se puede hacer eso. Bueno, pues más que nada que yo creo que aquí a mausoleo vas en el estricto sentido de ir a ver a tus seres queridos, de estar con él, de quizá meditar, ¿no? No sé, hay gente que solicita que se le... Porque también si es en parroquia, o sea, como que es en silencio. Bueno, sí, esa es parte de, o sea, puede decir, de las normas, ¿no? Ajá. Que se manejan, porque en cementerio, de hecho, se maneja el silencio también. Ah, sí. Ahora que estuvimos por ahí, estuvimos en el panteón español, y bueno, tú veías a la gente que llegaba, platicaba con su ser querido, de hecho, a lo mejor se reunían los hermanos, pero sí sigue siendo destacado el silencio. El silencio, sí. Esa parte sí es importante. Ahora, en mausoleo, es padre, llegas, dejas tu carro en el valet parking, hay cámaras, hay circuito cerrado, o sea, estás en un lugar seguro, 100%, no te va a pasar nada. Y bueno, puedes solicitar que te permitan tomar tu urna, sacarla, platicar con tu ser querido, estar más cerca, tener ese acercamiento que quizá no tenemos a diario, ¿no? Entonces...